Luis Miguel Todo el calor del verano y toda la emoción de un gran artista que vuelve por tercera vez a este escenario Se los dijimos, incondicionalmente de ustedes, esta noche canta Luis Miguel A todos mis incondicionales Bueno, hay una canción que quiero dedicarles esta noche ¿Puedo o no puedo? ¿Eh? Hay una canción... ¡Ey! Si me oyen, ¿no? Me oyen Si me oyen Hay una canción de mi país, de México Que seguro todos ustedes la conocen Pero esta noche la voy a hacer a mi estilo Espero les guste ¡Viena! 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 Tala 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 Tapa Tala 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 T su llanto, como sufrió por ella, que es en su muerte la polla paz. ¡Cucurro, cucurro, cucurro, paloma! ¡Cucurro, cucurro! ¡Cucurro, cucurro! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.